En Culiacán capital, lugar exacto el Cayena, un famoso restaurante de comida francesa, un reportero muy nervioso, en una mesa esperaba, mucho gusto soy Rodrigo, disculpe la tardanza. Es usted el famoso chino, al que envía sin las balas, pues aquí sigo vivo, por si deseo lo que habla, le dice al enemigo, que me busquen aquí estoy, anda buscando al peligro, el peligro soy yo. Tiene una vida de lujo, tengo lo que yo merezco, porque se viste de luto, así me siento por dentro, tiene conciencia tranquila, tengo conciencia y con eso, le molesto mi pregunta, para nada si contesto. Hábleme de su familia, disculpe de eso no hablo, acaso es por una herida, de eso mejor me lo guardo, eso es tengo y desconfío, así lo soy por rascuda, sin ganas de matar, solo cuando me preguntan. Y no creas conocer mi historia, solo porque te la han contado, y las balas detonan con Pacarlo, que se fugó por Sonora, son muy ciertos esos datos, nos puede contar la historia, pregúntensela a los guachos, cuando dejaré esa vida, la dejaré un día que pueda, acaso no hay salida, siempre encuentro la puerta. Cree en Dios en el infierno, mi religión, son las armas, algún día he sentido miedo, no conozco esa palabra, que trae la 5-7, debo cuidarme mi amigo, usted carga con la muerte, ella viene conmigo. ¿Por qué lo llaman comandante? Eso sin comentarios, usted sigue con los antras, nunca los he dejado, cuando se va a retirar, cuando se retira el jefe, el virus morirá. El virus nunca muere, comieron y bebieron, la pasaron muy a gusto, hoy le dijo al reportero, conocerlo ha sido un gusto, se acabó la entrevista, me cero traeme la cuenta, tuvo buena la comida, pero mejor las respuestas.